Benina, ¿se vienen realizando reuniones de comisión en el ámbito del Consejo Deliberante de nuestra localidad? Sí, así es, Sergio, buen día. El jueves pasado tuvimos una reunión de comisión para tratar uno de los proyectos que había ingresado. Si recordamos en la sesión anterior, habían pasado el de creación del área de derechos humanos y violencia de género y el del código de habilitaciones comerciales. Bueno, el Consejo llegó a un acuerdo, se trató del tema de la creación del área y se definió, no se terminó, no se pudo emitir un dictamen porque no hubo consenso en ciertas cuestiones, así que este próximo jueves será la próxima reunión de comisión para continuar con ese trabajo. Trabajo que seguramente requiere un análisis y un debate que va a generar que sea extenso. Sí, claro. Desde la imposición del nombre de esta área hasta, obviamente, el contenido, las funciones y los objetivos que tendrá dentro del municipio, de qué manera se implementará, la cuestión del presupuesto. Lo que sí se llegó a un acuerdo, en principio, es que sería parte de una reestructuración de áreas. Estuvo acompañándonos el presidente municipal y explicó ciertas cuestiones que tienen que ver con el organigrama y con el presupuesto, precisamente. Así que, bueno, fue una instancia muy efectiva de trabajo porque pudimos avanzar, pero bueno, cuando no hay acuerdos unánimes, lo mejor es, digamos, llegar a eso. Así que queremos que salga una ordenanza que sea lo más efectiva en cuanto a la función que va a cumplir para la comunidad. Efectiva, que sea abarcativa, que contenga justamente algunos sectores que necesitan de esta ordenanza. Sí, claro. Si bien el municipio desde hace muchos años viene trabajando en estos temas a modo de contención y apoyo, no solo en la cuestión de violencia, sino también de derechos vulnerados, tanto para niños como para mujeres y hombres y adultos mayores, en realidad la idea es ir organizando la institución e ir especializando cada sector para que se dote de profesionalismo a cada acción. Así que, bueno, esa es la idea, por eso te decía que salga lo mejor para la comunidad. La idea de esto es cerrarlo a la brevedad, o sea, en cuanto se llegue a un acuerdo, en este caso darle la vía que corresponda. Sí, claro. La idea es que este próximo jueves ya podamos emitir el dictamen que permita que se eleve a la próxima sesión y ya se pueda aprobar la ordenanza. ¿Código comercial? ¿Habitaciones comerciales? Claro. Ese es el otro tema que quedó en comisión y que debemos empezar a trabajar y este próximo jueves ya estableceremos la fecha de reunión de comisión de trabajo para este tema. Es el código que también es muy abierto. Sí, claro. La verdad es que esta es la tercera gestión que lleva, digamos, en tratamiento este código. Y, bueno, los tiempos cambian, las situaciones cambian y, como ya he comentado en otras oportunidades, por ejemplo, este código que ingresó nunca había contemplado una situación de pandemia, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, entendemos que a raíz de esta situación, que no se va a volver a la normalidad anterior, que va a haber una nueva normalidad, como dicen, creemos importante, por supuesto, agregar estos protocolos de seguridad y de higiene importantes para cada rubro, ¿no? Y también ayornarlo a la situación actual de comercialización y de lo que tiene que ver del vínculo de la comunidad con la institución municipal, de qué manera realizar los trámites de inscripción y demás. Además, ha habido capacitaciones en los últimos días respecto a buenas prácticas en este tema, así que queremos también ver la posibilidad de incorporarlo, ¿no? A los fines de que para el vecino sea lo más práctico posible venir a inscribir su emprendimiento y que sienta las veces de acompañamiento desde la institución municipal y que no sea un trámite más y engorroso para poder avanzar en su actividad. Exactamente, o sea, una cuestión de rechazo, ¿no? Para que él quiera iniciarse una actividad comercial que genera movimiento económico. Exactamente, exactamente. Que él sienta que se lo está acompañando desde la institución municipal y que no sea un inconveniente realizar ese trámite. A seguir trabajando entonces. Sí, estamos trabajando fuerte, así que todos los jueves por ahora va a ser la reunión o reunión de trabajo o reunión de comisión o sesión y ya iremos informando la próxima agenda. Muchas gracias. A vos, como siempre. Gracias. 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 Gracias.